¡Sentamos! ¡Ahora, empieza! ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sexy! ¡Primero la niña! ¡Primero la niña! ¡Bravo! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Caminitos rebeldes! ¡Olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Caminitos! ¡Sancha aquí sobre regalos! ¡Primero la niña entretene! ¡Olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡La Virgen va caminando! ¡La Virgen va caminando! ¡Aquí mixto le doy el bien! ¡Olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Dale allí! ¡No hay caminos tan largos! ¡No hay caminos tan largos! ¡Olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡No pidas agua mi vida! ¡No pidas agua mi vida! ¡No pidas agua mi vida! ¡Olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Que los ríos vienen turbios! ¡Que los ríos vienen turbios! ¡Y no se pueden beber! ¡Olé, olé, olé! ¡Viva! 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 cabezones. Como no ha habido muchos participantes en cada categoría, hemos decidido que los premios sean iguales para todos. Luego el Día de Reyes, la Vístola de Reyes, se entregará 100 euros a cada grupo participante.